¿Qué es la observación consciente? Tú ya no te justificarás, tú ya no hablarás del otro como la causa de que las cosas vayan mal porque mi profesor, porque mi marido, porque mi mujer, porque mi padre, porque mi madre, ¿ok? Sabes que en el otro es tu espejo en el cual puedes verte reflejado. Aquellas partes que sin él no sabrías quién realmente eres y qué información llevas en tu inconsciente que estás proyectando y tener plena conciencia que aquello que te molesta de los demás, aquello que te disgusta de los demás está en ti. Por ejemplo, mi marido es un agarrado, o sea, es un avaro, no suelta el dinero. Muy bien. Eso quiere decir que yo sé que soy una agarrada. Sí, eres una agarrada contigo misma. O sea, tú eres muy desprendida y la vida te trae un marido que te está diciendo que está muy bien lo que haces, pero tú tienes que también vigilar por ti. O sea, todas las polaridades, todas las polaridades son muy peligrosas. Tanto aguantar y no dar nada como darlo todo, los dos te van a llevar al síntoma físico y a la enfermedad. En la medida que sepas equilibrar esas dos polaridades, en esa misma medida vas a entrar en un equilibrio emocional y en un estado de bienestar que en definitiva es lo que enseñamos. Por eso cuando las personas empiezan esos cambios, voy a parafrasear a Einstein, dice que la mente que se abre a una nueva idea, cuando tú eres capaz de vivir un proyecto que nunca has hecho, cuando eres capaz de hacer un viaje que nunca podías hacerlo y te atreves a hacerlo y te permites experimentar, cuando te permites ir a países que tienes muchos prejuicios con ellos, por ejemplo, en los países árabes, que yo gracias a Dios he viajado a muchísimos y han sido experiencias maravillosas, te das cuenta que las cosas no son como realmente te las explican, porque en definitiva la experiencia siempre es personal. Pero cuando tú empiezas a abrir tu mente, cuando tú empiezas a correlacionar con las demás personas, cuando eres capaz de ser tú mismo frente a quien sea, cuando el mejor regalo que tú puedes hacerte a ti mismo y el mejor regalo que puedes hacer a los demás es ser como realmente sientes que eres, respetándote y respetando la libertad de los demás, nunca olvides que tu libertad termina donde tú pongas ese límite o donde empiece la otra. Por lo tanto, cuando tú sepas gestionar esos estados emocionales, cuando sepas decir sí, cuando quieres decir sí o no, cuando quieres decir no, como regalo y como muestra de respeto a los demás, automáticamente en tu vida desaparecerán todos aquellos manipuladores y aparecerán personas como tú, personas que te respetarán como tú piensas, personas que aceptarán tú sí, personas que aceptarán que tú no y que no tendrás que justificarte para nada. Y entonces, cuando esa mente entra en ese estado, ya nunca más volverá hacia atrás. Por eso, cuando tú te sales de tu zona de confort, al final se trata de ir ampliando nuestra zona de confort. O sea, nuestra zona de confort puede ser muy reducida, pero a medida que vas dando pasos, tu zona de confort, llegar al momento que, por ejemplo, mi zona de confort, esto es el mundo entero. En definitiva, es así. Ya no es mi pueblo, ya no es mi ciudad, ya no es mi región, ya no es mi país, ya no es ni tan siquiera mi continente. Soy capaz de estar en muchísimos sitios y adaptarme a la comunicación de los demás, observar cómo los demás se comportan para que yo me pueda comunicar correctamente con ellos. Por eso, el objetivo fundamental es lo que siempre nos dice Anthony de Mello. El objetivo fundamental es darte cuenta de que te pasas de la vida a merced de personas o cosas o situaciones que te manipulan o que tú puedes manipular, que no eres dueño ni de ti, ni capaz de mirar situaciones con sosiego, sin enfados ni ansiedad. Y toda esa actitud solo depende de tu programación. Y siguiendo con Anthony de Mello, un hombre que estaba para mí iluminado, deciros que cuando tú te enfadas con otra, con una persona, aunque esa persona haya provocado el enfado, lo que realmente produce el enfado es vuestra programación. Y cuando tomas conciencia de eso, cuando te das cuenta que en el otro puedes sufrir o en el otro puedes alcanzar tu libertad, entonces empezarás a ser una persona que comprenderá que el control es imposible, que gustar a todo el mundo es imposible y que la única persona que tienes que estar en paz es contigo misma, la única persona que tienes que estar con ese equilibrio emocional es contigo mismo y el mejor regalo que te puedes hacer, el mejor regalo que puedes hacer es ser asertivo, ser coherente emocional, decir las cosas con cariño, con respeto, pero siempre siendo tú mismo, tú misma. Gracias.